Bienvenidos al Podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. ¿Sabías que el Perú es el segundo productor global de cacao orgánico y el noveno productor a nivel mundial? Sí, y las principales regiones productoras de cacao son San Martín, Junín, Ucayali, Cusco, Huánuco, Amazonas y Ayacucho. En esta nueva edición del Podcast Peruanos de Calidad, te enseñaremos a identificar un chocolate de calidad según la norma técnica peruana Codex CXS 87-2017 sobre la norma para chocolates y los productos. Si quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas, ingresa a la sala de lectura virtual www.gob.p.inacal. Este documento indica que el chocolate debe tener mínimo 35% de extracto seco total de cacao, del cual el 18% por lo menos será manteca de cacao y el otro 14% deberá ser extracto seco magro de cacao. Para el chocolate con leche, debe tener por lo menos un 25% de extracto seco de cacao y un mínimo de extracto seco de leche, que puede ser entre el 12% y el 14%. Finalmente, el chocolate blanco debe contener un mínimo del 20% de manteca de cacao y no menos del 14% de extracto de leche. Si quieres conocer más sobre esta norma técnica peruana y otras, ingresa a nuestra página web www.gob.p.inacal y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inacal Perú. El Inacal presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición. Siempre con el pueblo, gobierno del Perú.